¡Y dejarte a todo en la calle! ¡Eh! Los tipos como vos no dejan nada en pie. Tú no soy un buen padre. Ni un buen tipo. Producir necesitamos, Miller, no hablar. Pero sé. Y tengo un plan, María. Voy a llevar a Textil Lieberman otra vez a su esplendor. ¿Qué? 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 Es un plan de viación. ¿Qué? 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 Es que te afecta. A suaya, culiado, le diste como cuatro lucas. Te voy a decir. Como padre, siento orgullo por el coraje de mi hijo. Evidentemente, María Leone mueve montañas. Perdóname. 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 ¿Te pasa algo con Fabián? Porque te cambié la cara. Ahí viene. ¿Qué pasa, verdad? No pasa bien. Es que es el bichito Lu. Hola. ¿Qué haces? Bien. ¿Está hablando a mí? ¿Selio lo molón? No pasa algún tipo de vesitions. ¿Por qué? No pasa. Conislado. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.